Mi nombre es Ben Sondesi. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo salí de trabajando, yo volví a mi casa, cuando iba a llegar en la Virginia, en la ceniza, había dos que me tiraron de parte, me dieron una perra, uno que se llama Junior, y la otra no lo sabe el nombre de él. Y entonces ayer me vienen en el cuartel, ellos les dijeron que vuelven hoy en la mañana. ¿Y por qué te hicieron eso? Yo no tengo nada con ellos, solamente ellos me dijeron que párate, ahí te van a atracar. Y entonces me dieron una perra de parte, ahí me duele, me fui yo para el médico. ¿Quiénes fueron esos? Uno que se llama Junior, y entonces me fui para el médico. ¿Pero tú lo conoces a ellos? ¿Por qué tú lo conoces? Porque ellos de la ceniza, ellos viven casi en la santana, en los árboles ellos viven. ¿Y qué es lo que te querían quitar? Ellos me dicen que párate, te va a quitar todo lo que tú quieres, y después me andan caminando. Y entonces de parte me dio con una perra, y después me mandó, se metió uno colmado. ¿Y ellos no te llegaron a quitar nada? ¿No te llegaron a quitar nada? No me llevaron a quitar nada porque me metió un colmado. ¿Y dónde fue eso, Moreno II? En la ceniza, entrar en la vellena. ¿Qué tú le estás pidiendo a las autoridades? ¿Qué tú quieres que se haga? ¿Qué tú le pides a las autoridades? Porque ahora no sé lo que pasó con la calena, porque ayer me fui a meter una placa, me duele la calena todavía porque yo estoy operado. Bueno, ¿de dónde tú eres? De Los Álvales.